Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Mels Bursin compartió las primeras fotos de la boda de Kerem Bursin en las redes sociales. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Kerem Bursin y Handercel finalmente celebraron su boda, de la que se viene hablando en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esta boda se organizó de una forma mucho más secreta de lo esperado. Sólo los parientes más cercanos de la pareja fueron invitados a la boda y se prohibió estrictamente la asistencia a los miembros de la prensa. Sin embargo, las primeras fotos de esta boda secreta fueron compartidas en las redes sociales por la hermana de Kerem Bursin, Melis Bursin, y causaron un gran revuelo. El amor de Kerem Bursin y Handercel comenzó en el set de la serie y en poco tiempo se convirtieron en una de las parejas favoritas de toda Turquía. Sin embargo, la pareja prefirió vivir su relación lejos del ojo público. También continuaron con estas preferencias en sus organizaciones de bodas. Las medidas de seguridad fueron al más alto nivel en la boda, que tuvo lugar en una apartada Villa de Lujo en Estambul. Todos los que querían ingresar al área de la boda estaban sujetos a un control de identificación y se prohibió estrictamente la entrada a los miembros de la prensa. Mientras todos se preguntaban sobre las fotos de este día tan especial después de la boda, la hermana de Kerem Bursin, Melis Bursin, sorprendió a todos al compartir una foto de la boda en su cuenta de redes sociales. Melis escribió debajo de la foto que compartió, solo un fotograma de este día tan especial. No habrá más, solo queríamos compartir este momento con nuestros seres queridos. Esta publicación recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. En la foto compartida, llamaron la atención el elegante vestido de novia de Jander Zell y el elegante traje de novio de Kerem Bursin. Las decoraciones que se ven al fondo de la foto revelaron el cuidado con el que se preparó la boda. La felicidad en los rostros de la pareja fue tan impresionante que superó todos los detalles. Si bien el maquillaje sencillo pero elegante y el peinado natural de Jander Zell resaltaron su belleza, su armonía con el traje de novia de estilo clásico de Kerem Bursin fue deslumbrante. Entre los asistentes a la boda se encontraban familiares y amigos cercanos de la pareja. Sin embargo, no se dio mucha información sobre los nombres famosos que asistirían a la boda. Algunas fuentes afirmaron que nombres famosos como Kvantatltú, Sarina y Sarkaya y Demet Özdemir también asistieron a la boda de la pareja. Sin embargo, estas afirmaciones aún no son seguras. Tras la boda, la ruta de luna de miel de la pareja también fue motivo de curiosidad. Al parecer, Kerem Bursin y Jander Zell eligieron las Maldivas para su luna de miel. La pareja, que quiso reservarse estos momentos especiales el uno para el otro, alejados de la prensa, no publicó nada sobre este tema en sus cuentas de redes sociales. La foto compartida por Melis Bursin llamó mucho la atención no sólo de los fans sino también de la prensa. Si bien muchas personas agradecieron a Melis por compartir este momento especial, Melis afirmó que estaba muy feliz de compartir este recuerdo especial tomado en la boda de su hermano. Después de la boda, los planes futuros de la pareja se convirtieron en motivo de curiosidad. Los fans están impacientes por saber cómo Kerem Bursin y Jander Zell continuarán sus carreras después de casarse y si participarán juntos en nuevos proyectos. Se dice que el dúo continuará su carrera sin bajar el ritmo y planean regresar a las pantallas con nuevos proyectos. Aunque los esfuerzos de Kerem Bursin y Jander Zell por mantener en secreto este día tan especial se vieron algo arruinados por la foto compartida por Melis Bursin, la felicidad de la pareja y este momento que compartieron con sus seres queridos puso una sonrisa en el rostro de todos. Esta foto compartida por Melis quizás reveló una vez más cuán fuerte y especial es el amor entre Kerem y Jander. Los fanáticos de la pareja disfrutaron compartiendo su felicidad y no pueden esperar por nuevas fotos.